Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar estas deliciosas enchiladas suizas. No se pierdan esto en el canal. Miren, están recién saliditas. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir con sus amigos estas deliciosas enchiladas suizas. Tengo agua aquí hirviendo, vamos a poner los chiles y los tomates a hervir, que hierva por aproximadamente 1 o 2 minutos y lo vamos a apagar luego. Para que los tomates o la salsa no vaya a estar ácida. No nos gusta que esté ácida, entonces no lo vamos a poner a hervir por mucho tiempo. Nada más 1 o 2 minutos y le apagamos, porque se terminan de cocer con lo caliente del agua. Ya que tenemos los tomates y los chiles hervidos, vamos a agregarlos a la licuadora. Si pueden ustedes, si quieren más chiles o quieren que pique más, le van a agregar más chiles. Ok. Yo nada más le agrego 2 chiles, porque lo vamos a compartir con los niños. Voy a hacer enchiladas también para los niños. Entonces, ya es a su gusto. Le agregamos sal, 2 cucharadas, no se vino todo. Le agregamos el manojo de cilantro. La cebolla, los 2 ajos. Le vamos a agregar también un poco de caldo de pollo. Los ingredientes te los dejo al final del video y en la cajita de información. Le agregamos 1, 2, 3, 4. Le agregamos 1, 2, 3, 4, 6 cucharaditas de crema. Y entonces, vamos a moler. Ya que lo molimos, lo vamos a reservar para después. Aquí un sartén caliente. Le voy a agregar un poco de aceite. Y vamos a freír las tortillas. Es poquito tiempo. No queremos que las tortillas se nos pongan duras. Entonces, nada más las metemos. Un poquito. Les damos la vuelta. Y entonces las sacamos. Así vamos a hacer con todas. Ya están calientes mis tortillas. Entonces, ya nada más es de pasarlas un poco en el aceite. Y hacer este proceso. Y vamos a agregarle aceite al gusto. Podemos agregarle un poco más si quieren. Le voy a ir agregando así como voy necesitando. Y ahora, ya está listo. le agregamos más aceite aquí ya tengo seis tortillas entonces voy a empezar a preparar como ven aquí tengo el pollo ya está deshebrado es una pechuga entonces vamos a proceder a enrollar las tortillas con la pechuga de carne ya también es a su gusto las enredamos y las vamos a poner en un refractario así vamos a meterlas al horno por 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados en aproximadamente de 15 a 10 minutos depende como les guste desgratinada si quieren lo metemos más y si no así ya tenemos aquí los taquitos ahora vamos a agregarle la salsa está bien rica si sienten que le hace falta un poco de sal vamos a agregarle un poco de Nor Suiza vamos a agregarle aquí así la salsa encima depende como quieran de aguadita la salsa o más espesa si no, no le pongan mucho caldo de pollo vamos a agregarle un poco de caldo de pollo vamos a ponerle bastante, bastante pues ya que tenemos así vamos a agregarle el queso bastante queso, bastante queso y pues ya que así ya que tenemos que intentar earak yo le agregué aproximadamente una libra de queso mozarella es a su gusto pero vamos a meterlos a 350 grados o 180 grados centígrados que viene siendo lo mismo por 10 minutos o dependiendo como a ustedes les guste vamos a sacarlas allí está el resultado la verdad es que se ven súper súper deliciosas te las recomiendo ahora vamos a servir vamos a meter Gracias por ver el video.